El primero de mayo es el Día de los Trabajadores, una fecha que se celebra en más de 80 países alrededor del mundo. Su origen se remonta a 1886, cuando más de 200.000 obreros fueron a huelga para exigir mejoras en las condiciones laborales. La huelga duró tres días y terminó cuando la policía abrió fuego contra la multitud, matando a 38 personas y dejando alrededor de 200 heridos. Ocho obreros fueron acusados por los disturbios, de los cuales cinco fueron condenados a la horca y tres a prisión. A estos obreros se les conoce como los mártires de Chicago. La principal demanda de los trabajadores era la reducción a ocho horas de la jornada laboral, ya que en aquel entonces podían trabajar 14 y hasta 16 horas diarias. Pero también lucharon por el incremento salarial. Los derechos de la mujer Y la prohibición del trabajo infantil Primero de mayo, Día de los Trabajadores Soy Tatiana Pretel y este es el proyecto La Espía de Historias Primero de Excellence Primero de mayo, Día de los Trabajadores